Alzaré mis ojos a los montes ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis ojos a los montes ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Señor, Señor Señor, ¿a qué queremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna Señor, Señor Señor, ¿a qué queremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna Venga lo que venga Yo sé que en tus manos está mi vida, Señor Seguiré cantándote Re bendito Alzaré mis ojos a los montes ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Señor Señor, Señor Levanta tu voz conmigo, mi hermano Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna Tú eres poderoso, santo Por eso Dios Nunca más dejaré De certificar las obras que has hecho en mi vida poderoso Y a la morrer